Lograron decomisar más de 1,8 kg de marihuana. Sí, efectivamente ese es otro procedimiento que se realizó en el día de ayer. También un allanamiento que se realizó en el barrio Loma del Medio. Pasadas las horas 14.20 nosotros nos constituimos en un domicilio a realizar un allanamiento en relación a una causa que se viene investigando de un hecho ocurrido la semana pasada. Cuando llega el personal policial se encuentra con dos personas al interior de la casa, una de ellas que no era el propietario, se opone a que el personal ingrese ofreciendo resistencia para que no se realice este procedimiento. No obstante a ello se procede a la detención de este masculino, siendo trasladada a la unidad policial por resistencia contra la autoridad. Se continúa con la diligencia, ya en el interior de la vivienda se identifica a un masculino, también que es el propietario de la vivienda, se procede al secuestro de unas armas blancas y un teléfono celular, que estos elementos tendrían relación con otra causa que está investigada y como así también el secuestro de un kilo 800 gramos de cannabis ativa, la cual fue realizada el test orientativo por el personal de toxicomanía. Respecto a este hecho se dio conocimiento al juzgado federal donde ordenó la detención de esta persona del dueño de la vivienda, el cual fue trasladado a la unidad policial por infracción a la ley de estupefaciente. ¿Este estupefaciente dedicado a la venta, hay gente ya con antecedentes? Eso se encuentra en materia de investigación por parte del juzgado federal. No obstante a ello se realizaron todos los trámites de rigor y recuperó la libertad anoche, en horas de la noche. ¿Algo más para destacar, Mariñenco? No, sería eso lo más relevante del fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí.